Bienvenidos a un futuro muy cercano, porque el proyecto Parque Paramount y Lifestyle Center en Alhama de Murcia, España, está en marcha y constituirá un destino turístico y uno de los centros de ocio más avanzados de Europa, una previsión de visitantes que superará los 3 millones de personas. Este nuevo espacio contará con las mejores infraestructuras y estará conectado al mundo de una forma inmejorable, a menos de 25 minutos del nuevo aeropuerto internacional de Murcia, a 20 minutos en coche de las principales ciudades de la región, Murcia, Cartagena y Lorca, a menos de 30 minutos de sus principales playas y además, un año antes de su inauguración, estará conectado con las principales capitales españolas por medio del tren de alta velocidad. Alhama de Murcia cuenta con un importante patrimonio cultural, entre el que podemos destacar restos de la cultura árabe y romana de más de 2.000 años de antigüedad. Además, se encuentra en plena Sierra de Carrascoy, uno de los espacios más visitados y conocidos de la región. El Parque Paramount y el Lifestyle Center se convertirán así en un destino de interés turístico nacional e internacional y en un centro estratégico para la actividad empresarial, cultural y de ocio. Todas las construcciones del Lifestyle Center de Alhama de Murcia se levantarán en torno a una gran avenida totalmente arbolada que se convertirá en la arteria principal del mismo. De ellas surgirán diferentes calles que darán acceso a edificios y espacios verdes. Siete hoteles, cuatro de tres estrellas, dos de cuatro con una zona de convenciones y un hotel de lujo de cinco estrellas con casino, darán acogida tanto a visitantes particulares como a profesionales. El Lifestyle Center estará perfectamente conectado con el Parque Paramount, mediante una red de vehículos ecológicos que estarán a disposición de todas aquellas personas que lo requieran. Sin duda, este nuevo espacio será una sede perfecta para albergar eventos culturales y de negocio. Para ello, se está proyectando también un auditorio, una sala de exposiciones y una gran sala de congresos. No faltarán tampoco los edificios de oficinas para dar acogida al mundo de los negocios, otro factor importante para este emprendimiento que continuará creciendo año a año. En cuanto al ocio, un gran conjunto de zonas verdes con riqueza paisajística, serán el lugar perfecto para pasear en familia y disfrutar del clima típicamente mediterráneo de la región. Pero también contará con una completa oferta comercial, un street mall, zonas gastronómicas y nocturnas poniendo a disposición de los visitantes un gran número de restaurantes, bares, discotecas, además del casino. Así se presenta este gran complejo, el Lifestyle Center de Alhama de Murcia, España. Una oportunidad única en la que el ocio y el negocio se dan la mano para levantar un complejo en el que aún todo es posible. Y ahora es el momento de formar parte del mismo. Desde el primer momento que los visitantes ponen pie en el Parque Paramount Alhama de Murcia, España, y cruzan la legendaria entrada de Paramount, se ven totalmente inmersos en un mundo cautivador. Paseo Paramount es una vía central de ventas que circula partiendo el recinto por la mitad. El espectáculo más importante del paseo es Paramount Live, un evento musical que celebra los grandes éxitos musicales de Paramount. En la ciudad de la aventura, los visitantes descubrirán Misión Imposible 4D, una atracción sensacional que circunvala a los visitantes en una mezcla espectacular de película 3D, mientras circulan por un mundo virtual. En Titanic Expuesto, los visitantes podrán vivir el inolvidable relato de Titanic a través de artefactos, visualizaciones y efectos mediáticos especiales. A medida que los visitantes se adentran al parque, pasan a un terreno pedregoso formado por paisajes muy abiertos. Se trata del lejano oeste de Rango. En la atracción La Conquista Cantada del Oeste, los visitantes se incorporan a las fuerzas del sheriff Rango y se embarcan en una aventura fílmica en 4D. En los rápidos de Rango, los pasajeros se preparan para una travesía canal sin falta de agua y la montaña rusa Spirit of the West es la atracción de Rango más emocionante sobre tierra firme. Rango's West también cuenta con una zona de tiro al blanco y una zona para jugar donde todos los elementos temáticos son colosales. Fantasía arbolada presenta un ambiente muy texturizado que invita a explorar mundos de fantasía. Las crónicas Spider Week usa lo último en tecnología en una atracción que es mitad travesía, mitad juego. A través de unas varitas mágicas, los visitantes pueden marcar puntos a medida que recorren una serie de paisajes fantásticos en 3D. También hay una zona para jugar encantadora, un deleitante conjunto de atracciones para niños. Sleepy Hollow es una emocionante atracción de terror en la que los momentos más espeluznantes son fruto de lo que uno oye y no lo que uno ve. Con el uso de audio 3D, los efectos sonoros hacen que los visitantes tengan la sensación de que el legendario jinete sin cabeza está en la misma sala. El Parque Paramount también es la sede de Plaza Futura, una tierra osada y evocativa que contiene aventuras al espacio exterior. La atracción clave está basada en la película Star Trek y usa la tecnología de atracciones más avanzada para propulsar al visitante a una emocionante travesía más allá del firmamento. En la montaña rusa Wart Speed, los visitantes recorren a gran velocidad la montaña rusa más estimulante de la galaxia. En Quasar Force, los aficionados al futuro más pequeñitos recorren a paso ligero lo que resulta una versión del espacio exterior más colorida y acogedora. El Parque Paramount Alhama de Murcia, España, es más que el conjunto de estas atracciones, espectáculos y experiencias, puesto que está colmado de singulares restaurantes y tierras temáticas de clase mundial. El Parque Paramount marca nuevas pautas en el entretenimiento temático de calidad de España al convertirse en el primer auténtico parque temático de la región.